Estás hecha pa' mí, por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Sé lo que tu mente se imagina, porque estás hecha pa' mí Por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Hay la cosita que yo te haría, voy a ir a tu vida Sé lo que quieres de mí, porque estás hecha pa' mí Sé lo que quieres de mí Dale que hoy vamos pa' encima, de hace rato sé que tú me miras Esta noche tú vas a ver que mi flow no se subestima Camina con tus tumbados, dale camina, que ya sé lo que tu mente imagina Y no perdamos tiempo, báilamelo lento, déjame que memorice todos tus movimientos Y si tienes novio, mándale un mensaje de texto, y dile de mi parte que lo siento Y no perdamos tiempo, báilamelo lento, déjame que memorice todos tus movimientos Y si tienes novio, mándale un mensaje de texto, y dile de mi parte que lo siento No sé qué tienes a mirar, pero que me mata mami solo de pensar Que lo nuestro esta noche se da, y dile a tu gatito que contigo no se va Porque hoy tú vas a ser mía, de la noche hasta el día De lo malo tú no te fías, pero conmigo te vendría más de tres veces Dime qué prefieres, cómo lo quieres, qué te parece Que donde no se ve yo a ti te lo besé Yo sé que estás hecha pa' mí Por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Sé lo que tu mente se imagina, porque estás hecha pa' mí Por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Hay las cositas que yo te haría Sé lo que quieres de mí Porque estás hecha pa' mí Sé lo que quieres de mí A mí me gusta tu taqui-taqui Me vuelves loco moviéndote así Cuando tú quieras, te llevo a party Todo lo que tienes me gusta Te digo lo que más me gusta de ti Si tienes ropa, venga, quítatela Los dos sabemos que tú eres para mí Todo lo que tienes ahí, quiero saborear Te digo lo que más me gusta de ti Si tienes ropa, venga, quítatela Los dos sabemos que tú eres para mí Todo lo que tienes ahí, quiero saborear Yo sé que estás hecha pa' mí Por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Sé lo que tu mente se imagina, porque estás hecha pa' mí Por la manera en que tú me miras, sé lo que quieres de mí Hay las cositas que yo te haría Dime León León Bravo, baby El Daddy Manu Quiroz, El Boss Pedro Calderón, Manega Foxy Music, Manega